¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Hola chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos aquí en el G-Media, aquí en la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del Conocida, aquí en Cacuetepec. Y estamos en el programa de G-Center. Estamos con Francisco Gano y con el singular organizador y nodo del programa. Bienvenido a su nombre. Yo, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están Francisco? ¿Cómo estás en la compañía? Tengo dos proyectos. Uno es el Nibelungo, que es un proyecto unipersonal. Y otro es Pato Tepalcate, que es un proyecto colectivo con diferentes artistas. Los dos son proyectos de teatro de títeres. ¿Y estás también en Unima? Y sí, estoy ahorita en Unima. Soy parte de la coordinadora de EFE, junto con el compañero Arturo. Estamos en Unima de EFE, sí, ahorita promoviendo lo que es el congreso, ¿no? El congreso extraordinario que estamos convocando para que se realice la primera, no, la segunda semana de enero, del 8, 9 y 10 de enero. Allá en Tlaxcala. No me recuerdo ahorita el nombre del lugar, pero va a ser en Tlaxcala. De hecho, toda la información se está publicando en los canales de Unima, en Unima DF, en Facebook nos pueden buscar. O tenemos también la página unima.df.org. Bueno, Paco, cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento o tu inicio con el teatro de títeres? ¿Cómo fue el acercamiento? Fíjate, es curioso, porque yo estudié teatro, estuve haciendo un poco de teatro, teatro ritual, ahí en mi adolescencia, algo de happenings. Andaba también ahí de artesano trabajando la orfebrería, la plata, tallado en madera y, de hecho, estuve viviendo un tiempo en el sureste, en San Cristóbal de las Casas. Y de repente, después de como 8 o 10 años de vivir en provincia, regreso al DF y por un amigo, tengo la fortuna de conocer a Mireia Cueto en su casa, en su pellizco de paraíso. La maestra Mireia Cueto, que en paz descanse. Y bueno, junto con los compañeros que estábamos haciendo esto que te digo, trabajando la orfebrería, viviendo en provincia, trabajando como artesanos, conocemos a Mireia Cueto, nos hacemos buenos amigos de Mireia Cueto y la empezamos a frecuentar, no sé, una vez al mes, la íbamos a visitar, nos invitaba o a comer o el cafecito y siempre Mireia fue muy amena en la plática, ¿no? Muy rico conversar con ella. Y así conocí a Mireia y un día de estos que estábamos de invitados en su casa, había gritos y sombrerazos en su grupo, el grupo Espiral, y de repente nos dice, ¿y no quieren entrarle a los títeres? Y entonces yo dije, ¿y eso cómo se come? Y entonces ella nos dijo, no, pues es que es teatro, nada más que es teatro con muñecos, ¿no? Y la verdad es que así fueron mis primeros pasos en los títeres con Mireia Cueto, con el grupo Espiral, a la cual le debo el, pues al haber entrado en este mundo, ¿no? El mundo de los títeres. También dicen que uno no escoge a los títeres, los títeres los escogen a uno. Entonces así fueron mis primeros pasos con Mireia Cueto, ya después, pues me independicé, formé el grupo Tatewari, he participado con otros grupos y ahorita digo que estoy con el Nibelungo y con Patio Tepalcate. Nibelungo, ¿cuántos números es más unipersonal, más personal que Patio Tepalcate? Sí, el Nibelungo es un proyecto unipersonal, tengo yo un par de obras, doy talleres, también hago producción y pues me vendo como el Nibelungo, ¿no? Ese es el proyecto que tengo y digamos es el proyecto que vende, el que más trabajo tiene, ¿no? Digamos, el proyecto de Patio Tepalcate nació por un proyecto que yo hice que se llamó Títeres al rescate ecológico de Xochimilco. Yo soy, este, bueno, vivo en Xochimilco desde que era niño vivía yo ahí, frecuentemente vivía a mi padre, lo iba yo a visitar y después que él falleció me quedé en ese departamento y desde entonces vivo ahí, digo, salvo las veces que he andado en provincia, ¿no? Entonces, este, siempre tuve como la necesidad de hacer proyecto que tuviera que ver con la conservación de ese bellísimo lugar, hice un proyecto que se llamó Títeres al rescate ecológico de Xochimilco y me junté con un colectivo artístico, algunos compas de avecinados en Xochimilco e hicimos ese proyecto, ¿no? Fue un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura, no fue como yo lo había planteado, pero al final de cuentas se realizó y me gustaría, pues más adelante, seguir como la segunda, la tercera parte, ¿no? de este proyecto. Así fue como nació el colectivo Pato Tepalcate. Que dicho sea de paso, el nombre Pato Tepalcate viene de que en la zona lacustre de Xochimilco hay migración de aves, tanto de aves que vienen del norte de América como del Ecuador. Entre ellos hay una especie que se llama el Pato Tepalcate, que tiene su nombre náhuatl, que es atepalcatl, y que se le considera, según los estudios que hizo la UAM, como una ave migratoria, pero también ya es residente, y el hecho de tener el nombre náhuatl me hace pensar que es una especie que está desde siempre aquí, ¿no? Francisco, ahorita que, bueno, estamos aprovechándote, aprovechándote. Dinos de tus talleres, ¿dónde son? ¿a qué horas? ¿cada cuándo? ¿cuánto cuestan? Toda la información. Mira, ahorita no tengo un espacio como para ofrecer talleres permanentes, más bien doy talleres donde me contraten, trabajé para la Secretaría de Cultura, también he dado talleres de manera independiente, he estudiado un taller de títeres gigante hace unos años en la Escuela de Educadoras, entonces es variado, depende de dónde me contraten. Doy talleres para chavitos, de construcción de títeres, como también talleres de formación para maestros o actores o gente interesada, en construir y animar muñecos, ¿no? Además, digo, los talleres que doy, pues son, te digo, construcción y animación de títeres, pero también doy títeres gigantes, zancos, expresión corporal, no sé. Y era lo que tenía que preguntar, porque aparte, para dar una función no nada más es construir un muñeco, no es así decir, ay mira, ya lo hice y quedó muy bonito, le puse una ropa muy bonita, zapatitos, guantes. Entonces, es contar la historia, tampoco es nada más leer la historia, es contarla, es disfrutarla y atrapar a la gente, ¿no? Sí, correcto. Mira, eso es muy interesante lo que dices, porque generalmente dices titiritero y así como que se considera un subgénero y no está bien valorado, ¿no? Sin embargo, el titiritero, pues, involucra muchas disciplinas en su quehacer artístico, ¿no? Está obviamente la actuación, está también la cuestión de hacer los guiones o adaptar los guiones, el conocimiento, el estudiar, el adentrarse un poco en la dramaturgia, está la propuesta plástica para la construcción de muñecos, personajes, escenografías, teatrino, está también conocimiento, pues, de dirección escénica, conocimientos de musicalización, de luces, ¿no? Entonces, son muchas disciplinas las que confluyen en el quehacer del titiritero, porque además, digamos, siendo el tercer mundo, siendo México, tú tienes que hacer todo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, hay gente que se dedica a la construcción de títeres, hay gente que se dedica a la animación de títeres, hay gente que se dedica a hacer escenografías, hay gente que se dedica a la musicalización. Aquí no, aquí, además, digo, por la situación económica de crisis permanente, tiene que ser un otodólogo, exactamente, y arreglárselas con poco dinero y con mucha imaginación. Paco, ¿cuánto tiempo te lleva a ti realizar un montaje de escena? Híjole, varía mucho, ¿no? Por ejemplo, si es un trabajo que yo estoy haciendo para mí y que no tengo recursos, me puede llevar años, ¿no? Si es un proyecto mío que está apoyado por alguna beca o por algún recurso, pues tiene un tiempo en el que se te pide que cumplas, ¿no? Cumplas un límite, entonces generalmente es un año, ¿no? Pero también hay veces que hay gente que te contrata y que está en llamas y quiere las cosas para ayer, ¿no? Entonces es muy relativo, ¿no? Cuando es para mí me tomo mucho tiempo, cuando es para otras personas lo hace uno muy rápido. Yo creo que debe de haber una media, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque a veces uno se tarda mucho dándole vueltas al mecanismo y la dramaturgia y no sé qué. Entonces, yo creo que un año es un buen tiempo, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuántos montajes tienes ya realizados y cuántos proyectos te faltan por realizar? Bueno, he hecho varios montajes, no sé cuántos, unos 8 o 9 montajes en los que he participado directamente como constructor, animador o guionista o director. Ahorita los que tengo yo, digamos, en repertorios son tres. Uno es Viaje al Mictlán, que es sobre la vida de muertos, es un rescate de la visión cósmica que tienen los antiguos mexicanos sobre la muerte. Tengo La República del Caballo Muerto, que es un espectáculo para adolescentes y adultos del maestro Roberto Espina, dramaturgo y titiritor argentino. Y tengo Los Cuentos del Nivel Lungo, que es un collage de cuentos de tradición oral, que es un poco mi caballito de batalla, ¿no? Esos son los que tengo ahorita, digamos, montados en repertorio. Tengo en el baúl, el que te decía de títeres, el rescate ecológico, porque como depende de un colectivo y luego pues cada quien tiene que meter lana a su casa, a su familia, entonces es un poco complicado de repente venderlo. Y proyectos pendientes, híjole, pues hay muchas ideas, hay unos que están aquí en la cabeza y otros que están ya un poco en el papel, pero no tengo así ninguno que esté trabajando, ¿no? Ahorita, hace poco tomé un curso de clown y estoy interesado en irme un poquito con ese lado sin dejar los títeres, digamos que es lo más inmediato. Y lo demás son proyectos que te digo que están en el tintero, en la cabeza y que tienen que ver con muchas cosas, con temas sociales, con prevención del delito, con este... O sea, temas actuales. Temas actuales en el sentido de que es necesario también abordarlo social, ¿no? Está más en estos tiempos de descomposición social de cómo está el país o cómo lo han puesto los políticos principalmente, porque de ellos es la responsabilidad de administrar y ejercer la justicia. Entonces sí, creo que es muy importante voltear a lo social y ayudar a la sociedad a defenderse y a exigir sus derechos y a conocerse, ¿no? ¿Y cómo se lo dices a los niños? No se dejen preguntes. Son niños... Primero les digo, son niños preguntones y me dicen, no, le digo, pues si no son niños preguntones, ¿cómo van a aprender? Hay que ser niños preguntones. Hay que enseñarles a los niños a exigir sus derechos, a exigir la verdad, a que puedan preguntar y que les respondan. Y enseñarlos, lamento decirlo, pero hay que enseñarlos a ser rebeldes, ¿no? Porque estamos en una sociedad muy descompuesta, en un gobierno que tiene muchos años, digo, más allá de los partidos, y que nos ha hecho mucho daño. Entonces la fuerza la tienen los jóvenes y los niños son los que van a ser los jóvenes y los gobernantes del futuro. Entonces creo que a ellos hay que enseñarles, hay que enseñarles de dignidad, hay que enseñarles de legalidad y también de rebeldía. Francisco, háblanos de tu muñeco, marioneta, títere favorito, el que te selecciona a ti, ¿cómo es? ¿por qué es? ¿cómo viste su carácter? Dígate que no tengo un títere favorito, no tengo un títere favorito, todos tienen algo, pero no así que yo te diga ahorita un títere favorito, no. Digo, cada uno en su momento, en su momento de la obra de representar, es importante, pero no tengo un títere favorito, todos son importantes. Lamento de solucionarlos. Oye, algo que no se preguntaba nadie, y Arturo los ha llevado a todos. ¿Cómo es trabajar con Arturo? ¿Cómo es trabajar con Arturo? Fíjate que no he tenido la oportunidad de trabajar con Arturo dentro del teatrino, ¿no? Hemos hecho trabajo para la UNIMA, que de paso la UNIMA es la Unión Nacional Internacional de la Marioneta, es una AC y una ONG, que está validada por la UNESCO, ahí de hecho, ahí es cuando hemos tenido acercamiento con Arturo, y nuestro trabajo ha sido en función a las necesidades y los tiempos de la UNIMA. Hemos hecho algunas cosas, como lo del desfile del Día Internacional del Títere, que fue el 23, se celebra el 21 de marzo, pero lo hicimos el 23 de marzo, y en algunos eventos que ha hecho UNIMA, ¿no? Pero todavía no hemos trabajado atrás del teatrino juntos. O sea, que ha sido tolerable. Digo, no tengo por qué no serlo. Digo, ya atrás del teatrino ya se ponen las patadas, los corazos, ¿va? Pero no, todavía no me toca. ¿Por qué tiene mala fama o qué? No, nada más curiosidad. Ok. Y esto me lo aconsejo pide quitar. Ah, que te lo he preguntado. No, todavía no me toca. Todavía no me toca. Ok. ¿Algo más que nos quieras agregar, decir, o promocionar? Porque estamos abusando de tu tiempo, yo lo entiendo. Híjole, ahorita me agarras así como medio no, pues hay... Me gustaría decirlo de UNIMA. UNIMA, como les decía, es la Unión Nacional Internacional de la Marioneta. Y estamos ahorita promoviendo el Congreso Nacional Extraordinario, que se llevará a cabo en enero en Tlaxcala. Entonces, pues digo, si este medio me permite o nos permite llegar a más gente, tanto gente de UNIMA, que esté en UNIMA actualmente, gente que perteneció a UNIMA y se alejó, y gente que se quiera acercar a UNIMA, pues que se acerque, que pregunte, que se sume. Sí, realmente pertenecer a UNIMA es muy barato, te sale un peso al día, 365 pesos al año, y te permite tener contacto con lo que se está haciendo en títeres a nivel mundial. Y además, la pretensión es hacer un UNIMA México fuerte, que podamos trabajar conjuntamente. Yo sé que hay proyectos bien diferentes en provincia que los del DF, también hay de repente ciertas cuestiones de que hay regionalismos, que quieras o no, siempre promueven la división. Nosotros estamos por la unificación de la UNIMA y con el propósito de hacer un ente legal y jurídico de UNIMA para poder acceder a fondos concursables, tanto nacionales e internacionales, y beneficiar a los titiriteros y a los hacedores del teatro de títeres en toda la República Mexicana. Bueno, Paco, y la gente que está interesada en tu trabajo, en querer conocer lo que acabas de platicar, en conocer tus muñecos, ¿dónde te pueden contactar? Mira, ahorita me pueden contactar en Facebook como Francisco Cano, o estoy también en MySpace, mi correo electrónico es elnivelungo2009.hotmail.com, ahí me pueden escribir y les puedo yo de regreso mandar carpetas de mi trabajo. Y mi teléfono es el 55 55 31 80 y que mi celular 55 23 12 10 26. Estoy ahorita en la conformación de la página web y por el momento pues estos serían los espacios donde se pueden acercar a mi trabajo. Pues yo espero que vayas a visitarnos al estudio, llamas por mal, porque esta fue entrevista de banqueta, que fue en la jerga periodística. Pero aún así te estamos muy agradecidos, de veras, muy agradecidos, qué agradable conversación. Dicen por ahí que es mejor llegar a tiempo que ser invitado, ¿no? Así es. Parece que se dio la coyuntura para ser el momento justo. Pero sí me encantaría, por supuesto, irlos a visitar ya con un títere, con un pequeño sketch y jugar con los muñecos, ¿no? Pues no se diga más, te tomamos la palabra. Y bueno. Y aparte ya quedó grabado. Ah, sí, o sea que ya comprometido antes. Me parece bien, muy bien. Bueno, estuvimos con el maestro Francisco Cano y su amigo Arturo Ortiz y los esperamos. El próximo jueves va a haber programa especial, híjole, si es que Arturo lo traigo, pobrecito que ya... De verdad, a veces no sé dónde esconderme con él porque siempre sí, siempre no, siempre a las doce, siempre a la una, siempre a las tres. Es por no, entonces mucha paciencia, pero el jueves va a estar aquí con nosotros. A las once y media de la mañana nuevamente en esta vigésima tercera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, aquí desde Chacuicepec. Te costo de Chacuicepec. Gracias, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Vejes títeres! ¡Vejes títeres! ¡Vejes títeres! ¡Gracias! ¡Por la superación de México! ¡México! ¡México!